¡No te lo pierdas! Chevrolet Corvette 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, controles de audio en volante dirección, sistema de navegación, cámara de marcha atrás, control de tracción, control de estabilidad, asiento de pasajero eléctrico, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, espejo retrovisor con sombra automática, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, arranque sin llave. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.